Vámonos sobre otra etapa biográfica de Vasconcelos, una que ha suscitado, yo no diría nada más en estos programas, sino a lo largo de 70 años de historia, ya más de 70, una enorme polémica historiográfica. No me canso de pelearme, de discutir con varios colegas que todavía insisten en el famoso fraude de la elección de 1929. Pues entonces voy a tratar de dar estos argumentos sobre esta interpretación de la elección presidencial de 1929. El primero, amigos, seguramente ustedes han oído muchísimas veces, y me imagino que algunos de ustedes también lo han repetido, que la historia la escriben los vencedores. Bueno, pues eso no es del todo cierto. En el caso de la elección presidencial de 1929, en la historiografía ha prevalecido la tesis del triunfo vasconcelista, precisamente porque muchos veteranos del movimiento vasconcelista fueron grandes escritores y dejaron memorias muy persuasivas, espléndidamente escritas. Bueno, para comenzar, la del propio Vasconcelos, que en su saga autobiográfica, en el cuarto tomo, el último para muchos, porque luego apareció por ahí la flama, que muchos piensan que es el quinto tomo de sus memorias, pero el cuarto tomo, el proconsulado, pues es un libro que alega básicamente el haber padecido el fraude electoral. Un segundo argumento, para mí contundente, la inexperiencia. A pesar de Vasconcelos haber participado en la Revolución Mexicana desde la época del antireleccionismo, o sea, del madirismo temprano, luego fue agente constitucionalista en Europa y Estados Unidos en contra de Huerta, luego fue brevemente secretario de Instrucción de Eulalio Gutiérrez, fue rector de la Universidad con Adolfo de la Huerta, fue secretario de Educación Pública con Obregón, para mí, su periodo más extraordinario, y luego candidato perdedor a la gobernatura de Oaxaca. Pero, si uno revisa, no tenía una gran experiencia político-electoral de manejo de aparato político, de manejo de lo que es una campaña, eso exige una experiencia muy particular, un estómago muy particular, una mente muy particular, y Vasconcelos no la tenía. Ahora, si en él era grave la falta de experiencia, pues entre sus principales y más cercanos colaboradores había no solamente una falta de experiencia política, había una falta de experiencia de la vida. Muy pocos rebasaban los 25 años de edad, y cuando digo rebasaban los 25 años de edad es porque no llegaban a los 30. Estoy hablando, por ejemplo, de Octavio Medellín Ostos, que fue el director del Comité Oriente Provas Concelos, de Manuel Gómez Morín, que era su jefe de finanzas, digamos, pero el resto de sus seguidores, los hermanos Mauricio y Vicente Magdaleno, Juan Bustillo Oro, pues estaban sobre los 20 años, la misma Antonieta, en fin. Es una campaña de una enorme inexperiencia, y nada más, imagínense, en el campo adversario, pues había un grupo con una experiencia del tamaño que sigue, Plutarco Elias Callis. Imagínense ustedes, cuando uno habla de política mexicana, pues el ejemplo fundamental, así, de la experiencia, del manejo, del control, de la sangre fría... Del colmillo que se dice. Del colmillo, como decimos en México, una chucha cuerera en política mexicana, pues nada menos que Plutarco Elias Callis. Ex, o sea, además de tener la misma antigüedad en militancia política que Vasconcelos, desde el precursor de la revolución, antes del estallamiento de la revolución, pues había sido gobernador de Sonora, exsecretario de Gobernación y expresidente del país. Emilio Portes Gil, también exgobernador y exministro. Exministro, Pascual Ortiz Rubio, también veterano de la revolución desde el inicio, exgobernador de su estado de Michoacán, o sea, había ganado una campaña electoral, nada menos que contra Francisco J. Mújica. Y luego también, varias veces, en gabinete. O sea, estamos hablando de toda una gama de hombres experimentadísimos en la política contra un grupo de muchachos, encabezados por un maestro, que más que un líder político, era un maestro intelectual, era un caudillo cultural. Así que, no, en este lado, yo diría que ganaban los del grupo de Ortiz Rubio. Siguiente elemento, contexto internacional. Vasconcelos criticó severamente a Estados Unidos, le dijo que era un país nefasto, por ejemplo. Y, en cambio, Calles, el PNR y Ortiz Rubio contaron con la abierta simpatía del embajador norteamericano en México, entonces, de apellido Morrow, Mr. Morrow, Dwight Morrow. De hecho, el libro de Vasconcelos, el cuarto tomo, el proconsulado, considera que Morrow es el proconsul, esto es enviado desde Washington para manejar un territorio, que era lo que hacían los proconsules durante el Imperio Romano. Bueno, pues, no voy aquí a elogiar esto, pero es un factor político importante en este país. Pero algo más. Un mes antes de las elecciones, que fueron en noviembre de 29, en octubre estalló la mayor crisis económica mundial que ha habido en el siglo XX, el famoso crack del 29. Y, claro, amigos, en una época de crisis, el elector suele votar por opciones que no traigan, que no generen incertidumbres. Y la opción de Vasconcelos genera incertidumbre. Así que yo creo que tampoco la coyuntura internacional le fue favorable. Ahora, en el contexto nacional, para limitarnos a lo nacional, meses antes de las elecciones, durante la campaña, para ser más precisos, el gobierno de Portes Gil, con el apoyo de Calles, con el aplauso del embajador Morrow, lograron varios triunfos políticos. Por ejemplo, la creación del PNR. Ustedes pueden decir que estoy lavando la cara. No, no, no. Esto no se trata de eso. Se trata de decir que en el 1929, la creación del PNR, pues fue un adelanto, porque prometía que ya se iba a solucionar de manera pacífica, no quiero decir de manera ética, ni de manera moral, quiero decir de manera pacífica, de manera política, los procesos electorales. Porque todos los procesos electorales anteriores habían terminado en rebelión. Se había logrado la pacificación del movimiento escobarista en prácticamente dos meses o tres. Se había logrado el arreglo cristero. Y además fue un arreglo muy interesante, porque dice, no se derogan los artículos considerados más jacobinos. Esto para no generarle críticas dentro del elemento revolucionario a Portes Gil y a Calles, pero tampoco se van a aplicar. Entonces esto dejó muy satisfecha buena parte de la sociedad católica mexicana, que era la mayoría. Y también lograron el arreglo del problema universitario. Había un movimiento estudiantil en aquel entonces, que no estaba pidiendo la autonomía. Era un movimiento estudiantil por asuntos disciplinarios de la Escuela de Derecho. Pero Portes Gil le entregó la autonomía a la universidad, así que resolvió los conflictos callejeros que había en el llamado barrio universitario. Y el efecto fue doble, amigos. Por un lado, la opinión pública consideró que había una gran capacidad política en la dupla Calles-Portes Gil, que era la que estaba detrás de Ortiz Rubio. Y por otro lado, aisló a Vasconcelos dejándolos sin el probable apoyo de potenciales aliados, porque fueron ya solucionados esos conflictos. Así que este es un elemento más. Y yo todavía agregaría otro. En términos de clientelas y de socioestructura del país, Vasconcelos hizo una campaña dirigida a la clase media, con términos, como diríamos en México, domingueros. Y en particular a los jóvenes de la clase media, en contra de la corrupción, en contra de la clase política impreparada, a favor de ideales, a favor de un gobernante culto y civilizado. Pero la clase media en ese entonces era muy reducida. El país todavía era básicamente rural y era básicamente analfabeta. Estoy hablando de que para 1930 contábamos con un 70% de analfabeta. Entonces la campaña de Vasconcelos no podía traerse a ese sector mayoritario de México. Y los jóvenes además no votaban. En cambio, Ortiz Rubio hizo una campaña con alianzas y discursos pluriclasistas. A los obreros y campesinos les prometía el cumplimiento de las ideales revolucionarios y a la clase media le ofrecía orden y estabilidad. Así que concluyo. Fraude. Miren, hubo violencia disuasoria, pero finalmente era lo normal. En ese entonces, recuerden, 20, 24, 28 habían muerto los tres candidatos. Así que hubo violencia, pero menor a la que estaban acostumbrados a verse en los procesos electorales. ¿Que algunas autoridades redondearon cifras? Sí, absolutamente. Entonces yo, mi conclusión es esta. Y no es una conclusión moral que me digan, aunque sea pequeñísimo el fraude, es ya una ilegalidad. Sí, pero para mí, y esto es en términos futboleros, se afectó el marcador, pero no se afectó el resultado. Es una campaña, fue una campaña sucia, Sí, pero no creo que haya obtenido más votos de ninguna manera Vasconcelos, Cortis Rubio, por todo lo que aquí trate de decirles y de convencerlos.